Soy Diana Puerta, soy antigua alumna del campus de Gandía y he venido a presentar Protesto, videojuegos desde una perspectiva de género. Protesto es un libro recopilatorio de 12 ensayos de 12 escritoras vinculadas a la industria del videojuego que cuentan sus perspectivas desde diferentes campos como la traducción, la narrativa, el periodismo, la competición profesional desde una perspectiva feminista y de género. Bueno, este es el primer libro sobre Game Studies con perspectiva de género en castellano. Es un libro que trata por primera vez el feminismo en los videojuegos en nuestro idioma y es un recopilatorio de textos muy interesante, vais a encontrar un poco de todo. No solo trata de feminismo sino como las mujeres han sido representadas en los videojuegos de diferentes maneras. Entonces os animo a leerlo porque es muy muy interesante. La idea surgió de la coordinadora del libro, Marina Mores, que se dio cuenta en un momento dado que no había ningún otro libro de Game Studies dedicado al género en castellano. Entonces se puso a pensar en este libro y a contactar con mujeres profesionales de los videojuegos para escribir cada una un ensayo desde su punto de vista, desde su punto de vista laboral también, para recopilar este libro de ensayo. El libro lo edita Anait Gaines y lo podéis encontrar en librerías y en la biblioteca del Cray.